Las auditorías energéticas son análisis precisos sobre la situación energética de una organización. Con ellas, identifican claramente sus consumos energéticos y, por lo tanto, dónde pueden ahorrar más. Antes del 5 de diciembre, en Europa, todas las organizaciones de más de 250 empleados y una facturación superior a 50 millones de euros, deberán haber realizado una auditoría energética. La serie de normas UNE EN 16247 facilita esta tarea. La serie de normas de auditorías energéticas establece requisitos relativos a calidad, metodología y elementos clave del proceso de auditoría. Esta serie está formada por cuatro normas que cubren requisitos generales, edificios, procesos y transporte. Además, a lo largo de 2015 se va a publicar una nueva norma de la serie relativa a competencia de los auditores energéticos. La norma de edificios considera aspectos que afectan al consumo energético, como condiciones climáticas locales, envolvente o el comportamiento del ocupante. Las auditorías realizadas sobre procesos industriales tienen en cuenta las condiciones específicas de producción y los intervalos de funcionamiento. También se puede realizar la auditoría energética sobre los activos móviles de una organización y la norma de referencia incluye particularidades de cada modo de transporte. Todas las normas de la serie pueden ser utilizadas por cualquier tipo de organización, comerciales, industriales, residenciales y del sector público. Las auditorías energéticas pueden ser verificadas por un tercero independiente, como AENOR. Esta verificación aporta seguridad a la calidad de los trabajos ejecutados por las organizaciones.